Y le dije, ¿usted cree que un día yo puedo ser libre en este país financieramente a través de este negocio? Y me dijo, yo sí creo, la pregunta aquí es, si tú crees. Y le dije, yo creo, pues si tú crees yo también creo, así es que hazlo y demuéstrales a esas personas que te dijeron que no funciona, demuéstrales que sí funciona.